¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Soy MKG Justice y pues estamos en el cuarto enfrentamiento del grupo B donde vamos a ver a Sirius vs. O.W.R. en el mapa de compras y ya saben que aquí como siempre con nosotros, MKG of Tiger Buenas noches gente, bienvenidos ya a este tercer enfrentamiento, tercero, cuarto, cuarto enfrentamiento de la noche donde vamos a ver a Sirius enfrentarse a O.W.R. O.W.R. viene de perder 4-2, Sirius viene de ganar 4-1 entonces los chicos de SKL vienen también de ganar pero eso no nos interesa ahorita así es que vienen los dos, uno de ganar y uno de perder si los chicos de O.W.R. tienen intenciones de calificar tienen que ganar ahorita sí o sí, no es mañana, no es pasado, es hoy así es que si quieren ganar pues bueno, este es el momento, no mañana y pues listo, ¿no? Se van a los play-offs pero bueno, todo va a depender de lo que suceda en este momento Justice, ponte en modo espectador y este... Ay, bueno, me gusta de la Lela Sí, no, no te preocupes y pues ¿a quién le va, Justice? Híjole Pues yo creo que a Sirius, ¿eh? Sí, yo también estoy con Sirius, ¿eh? No traigo nada en contra de los O.W. Pero siento que Sirius sí tiene, tiene más, más potencial, ¿eh? Para ganar este enfrentamiento Sí, entonces pues están jugando bien, exactamente esa es la palabra y pues bueno, vamos a ver porque también pues cuenta mucho lo que hagan en este mapa, es un mapa que ya conoce todo mundo que todos se saben las estrategias y qué raro te encuentras a un noob en este mapa así es que todo puede cambiar y todo puede pasar así es que no va a haber nada y pues vamos a ver quién nos arroja el MVP pero vamos a... el MVP, la cámara inicial pero vamos a este... a... a escucharlos a ver qué se dicen Justice, nos ponen a Bexis vamos a escucharlo Vale, vale es raro ver una Anya, ¿eh? en GV, ¿eh? ahora sí no, tocadísimo, pobrecito no, no, no hubiera querido ser él me dieron hasta para llevar y es que... y pues no me hubiera gustado ser él y Sirius ya saca su primera ronda, Justice sí fue súper rapidísimo, ¿eh? yo creo que saben a lo que vienen y pues bueno a ver si OW se pone las pilas y puede ya sea darles la vuelta o por lo menos comunicarse mejor y sacar más rondas para que no les afecte tanto pero así como estoy viendo a Sirius este... dudo mucho, ¿eh? por ejemplo mira, están correteando uno uy, ya se comieron a lo que es a ti esto pero ya igual este Doggy comiéndose a Rusher y mira, ahorita ya están en igualdad ya están 3 a 3 y pues a ver si pueden lograr hacer este... pues las bajas en sí lo que es OW o si no va a ser Gigi otra vez uy, le llegó por la espalda Doggy y no le dio, ¿eh? bueno, Doggy haciendo el oso ahora sí que Doggy haciendo o bueno, Doggy haciendo yo iba a decir el oso pero ella va a ser Yogi bueno, yo me entiendo en mis chistes porque Yogi sí es un oso sí, así te entendí entonces dije ay, Yogi haciendo el oso y dije ay, pues sí es Doggy no es Yogi entonces muy bien hashtag los chistes malos del Tiger y pues efectivamente Doggy es un perrito muy guapo de cartón que se lava la carita con agua y con jabón entonces este vamos a ver aquí a Donor que Donor uy, ya muy bien no, ya que bien de las Loki este hizo lo suyo y ya empataron los chicos de este de OW así es que las cosas Justice creo yo se ponen candentes uno a uno y Sirius está en serios problemas ahora sí que está en Sirius problemas porque si llegan a perder se les puede ir todo sí, aquí la cosa es que le echen ganas porque OW también viene jugando bien la verdad pero Sirius lo que tiene es que está ganando las armas o sea y puede hacer mucho con ellas si es que las saben usar y bueno a ver si pueden hacer algo ahorita con ellas pero ya que ganaron el Tiger y los fuegos y apenas ya aventaron un fuego pero no lograron hacer una baja ya tiraron a uno mira, ya le dieron con el Tiger y pues ahorita a encerrarse porque o sea se están como que encerrando lo que es este a Bexis y Doggy pero no, no veo mucho porque ya se están empezando a a encerrar lo que es OW en la parte de tarima sí, estaba yo viendo a Last Lucky lo que está intentando hacer pero no entiendo la estrategia de bajarse y subirse de la tarima ya se fue hacia baños y pues mira tiene a este chico super cruzado ya le llevó a hacer la cobertura y ya, ya lo van a tirar porque le están disparando de todos los lugares y pues será mejor que se quite y corra de ahí porque está en serios problemas y uy casi me lo bajan con dificultades entonces qué buena qué buen cruce está haciendo desde tarima pero pues bueno vamos a ver vamos a ver ya tiraron a Bexis a Bexis ya se cayó qué bien uy no lo cruzaron bastante bien y ya esto ya se acaba de terminar y ya vamos con el 2 2 a 1 muy bien los chicos de Sirius y vamos a escucharlos de Justice para ver qué es lo que dicen porque empezaron muy presionados pero ya tienen la victoria vamos a ver qué es lo que dicen vale vale pero se lo comió bastante bien no nada que hacer nada que hacer y los chicos de OW bueno sacando las rondas Sirius se ve que no quiere ganar Sirius o los chicos de OW se pusieron les pidieron manitas a los santos reyes porque están jugando bastante bien Justice y Doggy lleva el MVP sí y aquí la cosa es que esta ronda si te das cuenta Sirius la tiene de desventaja y si siguen así va a terminar ganando Sirius a menos que OW se ponga las pilas y se ponga a pushear sigan así porque yo lo que veo mucho es que están usando la Lancer y pues sí le sirve muchísimo pero también uno que se vaya a pushear mira una frag no no se lo llevó no le hizo nada por poco nada no sí o sea y ahorita tienen que asegurar bajas en lugar de estar usando las armas así ay perdón estaba bostezando chicos ya me dio sueño ay estoy viviendo aquí esto no lo que pasa es que me agarraron de veras así en la en la en la bostezada completa y bueno como les iba diciendo los chicos de Sirius este rodearon todo el mapa encerraron pero no les no les ayudó de mucho mira vamos a ver porque tiene ese bigger uy casi que bien tuvo por poco se mata a Bexis pero lo hizo muy bien los chicos de Sirius me está gustando como empezaron a cruzar el mapa como empezaron a encerrar pero les falló por ahí algo y aquí la cosa es que te digo yo siento que les falta como que más este push porque están ahorita con mucha lancer mientras uno estuviera con lancer y el otro pushando no habría ningún problema y las bajas serían súper rápidas pues sí pero mira están en igualdad de igualdad de jugadores en igualdad numérica y ya se empieza a notar que los chicos de Sirius no están tan tan lejos del nivel de OWE no están tan lejos del nivel porque se están sentando a esperarlos y eso significa de que ya de que ya no hay tanta seguridad en sí mismos sí ya ya se están presionando por lo mismo de que pues van en igualdad de rondas en igualdad de bajas pues sí este ahorita pues cualquier error va a perjudicar horrible a lo que es este Sirius sí de hecho cualquier error ahorita es este está en su contra pero los están encerrando ya encerraron por ahí a este chico se quedó bien tocado Doggy y pues vamos a ver qué es lo que logran hacer pero será cuestión de que estos chicos se empiecen a cruzar bien pero me los están encerrando ambos en baños ya tienen las granadas y pues también una baja con lancer una baja con lancer justice y ya está la primera baja si mira de hecho ya tuvieron que retroceder pero lo que es OW ya se está abriendo o sea ya quieren empezar a cruzar y ya están presionando se puede decir que feo a medias porque Donor yo no sé qué hace ahí pueden avanzar y podría cruzar al que tienen este mira ya bajaron a uno es lo que te digo ahorita pueden aprovechar con un digger mira ya lo aventaron pero no se lo llevó ay qué buena y ahora que se vayan a pujar ahorita ya si no no van a sacar la ronda y va a caer en puntos o sea tienen que ir sí o sí o sea tienen que irse ya y de hecho lo van a hacer van con todo y nada más es cuestión de que encierren y ya van 33 segundos y contando así es que vamos a esperarlos están electrónicos los dos ya hacen una baja no ya se los comió no qué mala no ay qué bueno ya nada más queda este chico y ahora sí que apúrense porque se queda en modo evasión 19 segundos córranle y este y uno de cada lado uno de cada lado y vamos quedan 12 segundos y este quedan 12 segundos no mi hijo rápido no ya rápido con algo qué bien lo hace Donor muy bien Donor saca y ya les dieron la vuelta Justice ya les dieron la vuelta los chicos de OW y los chicos de Sirius están en Sirius problemas no porque ahora sí se les viene la noche porque están a una ronda de irse y esto los podría dejar fuera de la liga si aquí la cosa es que se pongan las manos Sirius venían jugando muy bien yo no sé qué les pasó si les ganaron los nervios mira ya se convieron a Athens pues que sigan así mira están los dos juntos pero están dos a dos y no no se avientan lo que es Sirius están retrocediendo y ya están como que muy presionados un médico no ya bajaron a Donor a ver si lo agarran ya ya lo tomaron y ahorita se van a ir por lo que es Lusher le van a hacer su dos a uno a ver si no terminaba llevándose que bien jugó Sirius se pusieron las manos esto se va a la última ronda que cardíaco está y que que parejo que parejo porque no no se ve no se ve superioridad de ninguno así como pierden las rondas las ganan rápido así las han perdido también rápido entonces aquí se van a tener aquí vamos a a ver el que cometa menos errores va a ser el que se va a llevar este punto y pues bueno ya tiene por lo pronto los chicos de de OU ya tienen las granadas de fragmentación vamos a ver si hacen daño muy desperdiciadas totalmente mientras que los chicos de Sirius ya tienen el Deager y van a van a empezar a avanzar vamos a ver que show vale vamos a escucharlos a ver que dicen avancen avancen sigan avanzando vale ya los enfocé los enfocé todos ya son las granadas son las granadas son losulares uno ya no tengo ahora uno ya no tengo a ver hay uno hay uno vamosиз aguanta pero aguanta aguanta nos nos son dos nosotros nos no 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 pero yo no 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 no, no 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 con calma, con calma, con calma Arroba de sigurma, Tarima, arroba de sigurma Vale trato, el trato Que salga el libro otra vez, que salga el libro otra vez Ah y hay uno eh A menos se encierren, no se encierren No se pongan en Tarima No, 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 en Tarima, los dos no, wey Ahí hay uno en Granadas y el otro lado izquierdo en... En punto ciego, wey No eso es solo, no eso es solo, wey No no, no hay uno en solo, wey Solo el de Punto Ciego, wey En este lado ¿Vamos a por lado derecho o que? Si, una de las que salga el fuego. ¿No, no, no, no? Es frac, salga el fuego. Dale en primero fuego que frac, wey. Tenemos la de las que. Se puede acabar eso rápido, wey. Aquí está, la de las que se paga la de. No, wey, que mal fuego a mí. Este chico de beast. Ya voy a salir, wey, ya voy a salir. Vigila cuánto hay de cada lado, chulo, porfa. De lado derecho podemos abrir ¿Lado derecho? Yo creo que voy a marcar la otra Granadas Ya salió, salió Vamos, 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 lado derecho, lado derecho Ay, que buena granada, eh ¿Qué hay, güey? Yo tengo uno, yo tengo uno Yo tengo uno, yo tengo uno Ya está recetado Me mató, dale uno, dale uno, acá, dale uno, acá, dale uno, acá ¡Mierda, chato! ¿Tú te van a ver punto ciego, güey? Venga, les digo dónde están, aguanta, aguanta, aguanta Uno punto ciego, uno punto ciego, uno punto ciego Uno está por baños, güey, y el otro está en electrónico, güey Electrónica está solo, güey, electrónica está solo A ver, aguanta, aguanta, güey, si es chingo activa Se va a caer, se va a caer ¿Va a caer por él? Electrónica está de mi lado, ¿verdad, güey? De tu lado, de tu lado, de tu lado pero hay ueno cubriéndolo hi ya lo marcaron ahi ton las dos ahi ton los otros dos que buena doggy que buena doggy está casando bien Akiaate 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 kiaateakie caking, cak ca cow, ca advanced, avanzo avantuko no heroz agarralo agarralo que buena hogy buena quitatelo 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 no we a no ya doggy a la verga que buena galera laser lancer 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 avatate avatate ac Vidra Retiro rojó silto 16mm Aguanta, aguanta, que está bien, por favor. Ya, ya, ahora sí, avance, ahora sí, avance. No, ya, ya, aguanta. No, no, aguanta, la tienda, ahí, cómrate. ¡Favor! ¡Qué parejo está Justice, eh! Sí, o sea, van una y una, una y una. ¿Ya viene uno acá? ¡Oh, la que... puta madre! ¿Tienes uno aquí? Cada quien tiene uno, cada quien tiene uno, cada quien tiene uno. ¿Te puedes comer ese? ¿Te puedes comer ese? ¿Cómo es ese? ¿Cómo es ese? ¿Cómo es ese? Ya les va a otro, lleva al otro, lleva al otro, ya están los dos, ya están los dos. Dale, al ganar un chingo de activas, o al ganar un chingo de activas delante. Ya está el otro, ya está el otro, ya está el otro, ya está el otro. Lleva a ser el primer punto, además. ¿Primer punto muerto de la noche? Sí, yo creo que ya no hay nada. Pero bueno, pues muy bien, todavía les falta otro. Pero ya nos estamos dando cuenta, bueno, mejor dicho, Sirius está dando cuenta de que no la tienen fácil, no la tienen nada fácil, porque los chicos de OW Justice vienen con todo. Y te digo, estos dos equipos están muy parejos. Lo que me hace pensar que el enfrentamiento entre Sirius y SKL, muy posiblemente se lo lleve SKL, porque no estoy viendo mucha resistencia por parte de Sirius. Para mí que SKL puede mejor que estos chicos. Y bueno, esa es mi percepción de cómo veo las cosas. Vamos a esperar, ¿no? Pero por lo pronto, este chico Beast está a toque con Todiania. Va a recoger Loki las granadas. Ya lo bajaron y ahorita con las granadas de tinta. Ah, no, con las granadas de frag, ya. Sí, ya no, ya. Esa era facilísima, ese kill. Y pues, Sirius está en serios problemas, ¿eh? Les convendría el empate, pero vamos a ver si lo pueden hacer, Justice. Ya va por el sniper y te dejo a Loki con el sniper a ver qué es lo que puedo hacer. Vale, vale. Pues a ver si puedo asegurar una baja. Obviamente, pues desde Tarima es donde mejor puedo usar el sniper. Y no les da, ¿eh? O sea... Como que les apunta rápido y no logra hacer una baja con ese sniper. Y yo creo que ahorita deberían sus demás compañeros ya empezar a cruzar. Sí, vamos a ver porque mira, ya se están abriendo los chicos de Sirius. Ya se están abriendo. Ya vieron que se abrieron. ¡Wow! ¡Qué hecho! Le acaba de meter. En toda la cabeza. Y esto se le viene la noche a los chicos de Sirius. Se les viene la noche. Y pues bueno... Y yo yo que ya fue allí, ¿eh? Uy, no, bueno, qué mal es sniper ahí. Le dio. Tocadísimo. ¡Uy, ya queda uno! Ya la tienen, o sea... ¡Oh, se lo llevó! ¡Oh, se lo llevó, eh! ¡Doggy, muy bien! Se lo alcanza a llevar. Está en serios problemas. Pero bueno, vamos a ver si puedo hacer algo y no. Ya, mira, un alance. Pura alance el papá. Y se le vino la noche a los chicos. De Sirius. ¡Qué buen comba que acaban de hacer estos dos! Iban una y una. Muy bien para los chicos de OW. Y con esto, los chicos de Sirius se meten en graves problemas. Se les complica la calificación. Y vamos a ver por qué. Vamos a ver las tablas. Y quizá tengan ciertas posibilidades. Te voy a explicar por qué. Mira. No, ¿qué te platico? OWR le toca jugar contra Synthetis Gaming, que son los más débiles del grupo, mientras que a Sirius le toca contra SKL. O sea que, que GG. ¡Híjole! ¡Híjole, joven! ¿Cómo le explico? Los SKL seis puntos. Sirius tres puntos. OWR tres puntos en tercer lugar. Synthetis Gaming en tercero. Y bueno, Sirius quiere calificar. Tiene que ganarle a SKL sí o sí, Justice. Porque si no, ya se puso la cosa fea. Pero ponme atención. Porque si SKL le llegara a ganar a los chicos, digo, si Sirius le llegara a ganar a los chicos de SKL, se pondrían en graves problemas. Porque posiblemente con una... Mira, vamos a ponerlo así para que ustedes lo vean. Vamos a suponer que Sirius le gana 4 a 3, algo creíble. Sirius se pone con seis puntos. Pero si OWR le mete un 4 a 0 a Synthetis Gaming, ¡uy! Bueno, ¿no? Pues mira, todavía no les alcanza a calificar. Pero vamos a ver si fuera un 4 a 0 por Sirius. Fíjate, si SKL pierde 4 a 0 con Sirius, los chicos de Sirius se irían en primer lugar. Y si los chicos de OWU le ganan a Synthetis Gaming, SKL se queda sin calificar. Así es que, uff, va a depender mucho de lo que suceda en este siguiente enfrentamiento. Así es que, gente, no se lo pueden perder porque vienen unas jugadas con las tablas de ensueño. Así es que todo puede pasar. Vamos a esperar a ver qué sucede. Like y favoritos. Y vámonos, Justice, que este video ya duró mucho. Adiós. Bye, bye. Cuídense, nos vemos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!